Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz. Que los sigan cumpliendo hasta el año feliz. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. 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 ¡Higui! 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 ¡Eso! A ver, agradecer mucho a la familia Flores por darme acá el acogimiento acá en el local. Agradecer a todos los que han venido hoy día a celebrar mi cumple. Y bueno, aparte, a mis amistades que están en Estados Unidos, a Wally, a La Muñeca, a Iván Flores y a mi casa viejito. Quiero agradecer mucho y bueno, espero que se divierta por esta acogida, algo chico, ¿no? Aló, ahora sí. Ya, bueno muchachos, diviértese, pero. Con algo acá, a nada, ¿qué vamos a hacer, pero? Ya, gracias. Y ahora sí, vamos a decirle fuerte, tres zurras para el cumpleaños. ¡Higui! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Higui! 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 Ya son las doce, y hoy es tu cumpleaños. Todo me felicita, que tú no estás presente. Y besarte en este día, de tristeza para mí, todos ríen, todos bailan, para mí la felicidad. Yo me quedo muy gallego, porque como era malo, viviendo una alegría. ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¡Higui! ¡Higui! Pues bien tu vida, José Luis. Ola, la familia Borja... Este cumpleaños José Luis. Ya son los dos Y hoy es tu cumpleaños Todo lo felicito Y tú estás presente Y pensar que en este día De tristeza para mí Todos ríos, todos bailan Pero me desfelicía Y hoy me quedo muy caqueado Con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Y un saludo especial para Ronald Bergen La gente del 7 de octubre Salud, salud Ronald La familia, los amigos Toda la gente que está aquí Disfrutando de esa noche Con el heredero Vito Ramírez Orquesta Salud, 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 salud Gracias a Dios Gracias a Dios Soy sincero Soy sincero Confío y solcero Quienes hijos Sin alegría Si soy borracho Porque quiero Quienes hijos Si yo tomo Si tomo esto Soy sincero Soy sincero Soy sincero Soy sincero Soy salsa y yo no olvido más Soy salsa y yo no olvido más Gracias a Dios Soy solcero No olvido soy solcero Gracias a Dios Soy solcero No olvido soy solcero Que el hechizo Si me adhiero Si me borracho Porque quiero Si me adhiero Si me adhiero Si me adhiero ¡Ay! Soy solcero No olvido Soy solcero No olvido Ay Uh ¡Adiós! Soy celito, amigo, con el chiquito 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 ¡Adiós! ¡Gemar! ¡Buena, fue mi los flores! Y para chino y arañero ¡Un feliz cumpleaños! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo estamos gozando! ¡Cómo estamos disfrutando de la noche, por supuesto! ¡Suscríbete al canal!